San Mateo 8 Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. En esto se le acercó un leproso y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, Quiero. Se limpió. Y al instante, su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, Mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Al entrar Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión que le rogaba, diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dijo, Yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a éste, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús, se maravilló y dijo a los que le seguían, De cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, Vete, y como creíste, te sea hecho. Y su criado quedó sano en aquella misma hora. Fue Jesús a casa de Pedro, y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre. Entonces tocó su mano, y la fiebre la dejó. Ella se levantó, y le servía. Al caer la noche, le llevaron muchos endemoniados. Y con la palabra, echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Él mismo tomó nuestras enfermedades, y llevó nuestras dolencias. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, dio orden de pasar al otro lado. Se le acercó un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, Las zorras tienen guaridas, y las aves del cielo nidos. Pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero, y entierre a mi Padre. Jesús le dijo, Sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Entró él en la barca, y sus discípulos le siguieron. He aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande, que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Se acercaron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿Por qué teméis hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Los hombres maravillados decían, ¿Qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feoces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo, ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba pasiendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo, Si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo, Id. Ellos salieron, y se fueron a aquel hato de cerdos, y he aquí todo el hato de cerdos se lanzó al mar por un despeñadero, y perecieron en las aguas. Los que los apacentaban huyeron, y llegando a la ciudad, contaron todas las cosas, y lo que había pasado con los endemoniados. Entonces, toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de su territorio.